Muy buenos días, gracias por su asistencia a la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, a nuestra sesión número 12, el día de hoy 13 de noviembre a las 9.45 de la mañana, damos por inicio a nuestra comisión. Gracias por su asistencia. Le doy la inicio de la voz con nuestro 70 día. Buenos días, empezamos con el registro de asistencia y la declaración del coro. María Concepción Franco Luzio, presente. Alfredo Jesús Padilla y Lucía, Lutercano Martín Franco, presente. Héctor Medina Robles, presente. Y Bertelena Zeminosa Martínez, presente. Le informa que presenta que estamos 5 de los 5. Pasamos al punto número 2, propuesta del orden del día y su caso aprobación. Punto número 3, petición por parte de la ciudadana Mónica Jiménez Gómez. directora del Instituto de Patitlenza de la Mujer, para que se analice, en su caso, se aprobó el proyecto denominado Taxi Seguro, el cual consiste en impartir pláticas de concientización y sensibilización para disminuir los delitos de encuentro de las mujeres a los choferes de los vehículos que prestan el servicio de taxi en esta ciudad. Punto número 4, acuerdo legislativo con el número 652, diagonal... 52... No, 52... 52... Y aún alguien se lo ha emitido por el H-Congreso del Estado de Jalisco, a través del cual se exhorta al municipio para que se refuercen las políticas públicas para sancionar y erradicar el acoso sexual laboral y acoso en razón de dinero. Punto número 5, puntos varios. Y punto número 6, clausura. Si están a favor de la hoja del día, a favor de la otra. Bienvenidos. Entonces, pasamos al punto número 3, la decisión por parte de la ciudadana Mónica Jiménez Gómez, directora del Instituto Tertitulencia de la Mujer. Buenos días, esta petición es de acuerdo a las actividades de Polmónica del Instituto de la Mujer para prevenir los delitos con los taxis y sobre todo fomentar, aprovechar y fomentar también a los taxis de la ciudad, a los taxis que ya tenemos y fomentarles ahí la participación para Taxi Segura. ¿Por qué? Porque sabemos que han entrado muchos proyectos diferentes y queremos darle su lugar al taxi seguro, que sean los taxis que tenemos de Tertitulán, de la gente de Tertitulán que toda la vida nos ha propido. Te doy el uso de la voz, Mónica, para que les expliques para cuándo sería el proyecto y cómo sería. Bueno, muchas gracias. Este, mi proyecto yo lo traigo desde mi plan de trabajo desde el principio, pero lo habíamos estado dejando pasar por muchas actividades y muchas cosas que hay. Este, lo que se quiere hacer es no sensibilizar y sensibilizar más o menos con pláticas. La primera plática, la sensibilización sería el 25 de noviembre, que es el día mundial de la erradicación de la violencia contra la mujer. Y entonces sería como para empezar, invitar, primero hablar con los taxistas, que es para lo que pedíamos tu apoyo, muchacho. Este, para ir a hablar con ellos a ver qué tan dispuestos están. O sea, no vamos a ponerles nada, no podemos decirles algo, o sea, nada más es reivindicación. Invitación, si ellos están conscientes, sabemos que hay muchos taxistas que a lo mejor van a reclamar y van a decir, no, es que yo me voy a haber dispuesto cualquier cosa, pues es por algo. Entonces, es en las pláticas, en las conferencias, empezar a darles alguna constancia de que asisten a las pláticas, de que asisten a él y todo, para que vayan haciendo como juntos. Porque no se les puede dar un holograma que diga Taxi Seguro a cualquier taxista, a todos los taxistas. El proyecto, o sea, el proyecto es darles unos hologramas, que vienen siendo más o menos como de 15 por 20, cuando yo les digo más o menos así, que digan Taxi Seguro en color rosa, en un rosa fuerte. Taxi Seguro no necesariamente es para las mujeres, podría ser también para los hombres. Entonces, la cosa es aquí, las cosas sexuales que hay dentro del Taxi. Y lo vemos bastante. Y ahorita tengo el lucero, la que era nuestra psicóloga, lo acaba de vivir la semana pasada, el Taxi no me trae. Me dijo, claro, el Taxi no me trae. No fue el que, dice yo, que en ese momento me sentía gozada totalmente y con ganas de bajarme. Y sobre todo es para que reciban las plásticas y sabemos, porque tenemos muchos hombres en la mañana y niñas, las mamás llegan el Taxi y nos mandan al suelo. Y esto, me lo platicaba a mí cuando anduve casa por casa, la gente dice, no tiene otra opción, o sea, no puede pagar doble Taxi a que se regrese, las mamás solo se les puede dar el Taxi. Y hay Taxis muy seguros en nuestro municipio, hay gente que es de nosotros de toda la vida conocidos, pero entonces sí que se les reconozca, ¿no? Que son gente que ha estado con nosotros toda la vida y que siente seria. Y sí que se les reconozca, pero para hacer esto sí tendrían que ir a pláticas, y tendrían que hacer, ¿cómo sería eso? Ya tienen programadas las pláticas, esto sí es importante morir, no es no es programar la plática, sino primero platicar y movilizar con los taxistas antes de programar la plática, ver el horario que a ellos se les facilita. ¿Por qué? Porque hay unos horarios, si lo ponemos en el transcurso de lo cual o más, ¿y por qué? Ellos por lo general a las 6 y media de la tarde, 7, cuando pues, o lo hacen los dos horarios, o sea, ¿sería programarlo con niños, platicarlo con niños, chancho? ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Este, le hablo a 2, 3 y 2 líderes, programamos una reunión, los dos, puede ser aquí en sala de regidores, si tienen que ser entre 6 y 8 de la noche aproximadamente, para explicar, sobre todo porque traes toda la carrera del programa, para explicar el programa, que análisis va a obvio, no, análisis va a la posada, pero, les va a servir, digo, tener el incentivo de una, una franquita rosita, que tiene la cárcel, sobre todo, sobre el amarillo, sobre el blanco, y luego, luego, reluce, reluce demasiado, lo va a tener más, van a tener más clientes, porque, sobre todo, al gobierno, van a decir, ah, este taxis ya tomó, que puso, y está comprometido con la protección, a la protección humanitaria, que se torna, porque, porque si es, y lo que me gusta, ahí, el tema de los medios, como si ya salen, y ese tipo de cosas, en todas partes, en todas partes de la república, y en todo eso llega hasta, pues, a hechos tan tristes como la caída de la vida, ¿no? Bueno, felicidades por esta iniciativa. Y, al saber si a los taxistas se les hace un, algún perfil de personalidad, para saber qué tan capaces son de trabajar en esas condiciones, porque tú tienes un rehen, se puede decir, en tu caso. Sí. ¿Tú me sigues rehen? ¿Puedes poner algo? Mi señor, de la que se defende, porque he hablado de la violencia y eso, me sentí vulnerable totalmente a la hora que me empezó a acusar, todavía me dijo que le diera mi número de teléfono, que me daba mi número de teléfono, para que él me fuera a, este, fuera por mí todos los días, que porque estaba tan noche, era la 9 de la noche, salió el médico que se salió de mi consultorio, y dice, y empezó, es que está muy guapa, y es que, o sea, y se me sentí vulnerable totalmente, este, arriba del taxi, porque dije, si le digo, bájame, a lo mejor abarca, y ya no me voy a ahorrar de su madre, entonces dice, me dice, que está muy certita su casa, nada más que está muy oscuro, pues es ahí para pasar todo el morelos y todo. Pero hasta que lleven a tu casa, o no, le digo que la dejaré en la esquina, le digo que la dejaré en la esquina, o sea, no supo lo que se metió exactamente, pero sí, sí, o sea, ese sería. Ese ya está aquí mal, entonces, que se les haga mucho espíritu, y que haya una norma, y que se permite, y no se permita traer el taxi, y que se conoce. Bueno, a nosotros no sugerir, si se puede sugerir, y que conocer nosotros, en base a qué dan una licencia, y qué pasa si hay una organización, o sea, nosotros conocemos, cuáles son los reglamentos de ellos. Mira, por eso me lo amo muy bien, el caso de los taxi, lo que ya lo he dicho también, no traía un reto, o sea, que no precisamente, que fue el que haga, lo malo, el EFE, que va a llevar, a con gente. Y además de ahí, ya vamos al tema de las plataformas, porque no está, regularizado. No está regularizado, totalmente. No, yo hace con que yo, la iniciativa, el CECO, y eso, y ahí las plataformas, y no vienen entretenidos. Es que estaban plataformas, donde pasa, ya había la base de datos, pero las... Pero bueno, se te hagan los taxis, para que aún. Sí, y algo así muy triste, yo, yo ahorita estoy viendo, si se pudiera hacer la forma, cómo podemos encuestar nosotros, a las mujeres que usan los taxis. O sea, es muy complicado, pues se está esperando, que se haga la señoría, pero a lo mejor, en alguna forma, por alguna plataforma, internet, no se hicieran en informática, y decir, llamaste en un taxi, que no lo de taxi, ellos traigan, ellos tienen que traer, en Guadalajara, México, el taxista trae, una ola completa, con sus datos, con todos sus datos. Aquí traen a veces, el café, en la parte delante, y en los casos. Voy a decir, hace una campaña, donde se diga, si va a subir un taxi, haga esto, adelante. para encuestar, para encuestar, no, la plataforma, no, no sirve, nos va a servir de mucho, porque, porque muchas personas, no utilizan las plataformas, y a lo mejor, muchas personas, en el taxi, ni siquiera, van a echarse de eso. Más bien, aprovechar, el tema, este, el servicio social, de los muchachos, de la universidad, porque, me gusta, es decir, los servicios sociales, es una retribución, a la comunidad, no son prácticas profesionales. Y, te diga, a través del servicio mayor, a chicos, de la universidad, porque, para todo este tema, en eso, y ahí, no está, pero, el físico, la hoja, la hoja, y la... Ahí, donde está, en los taxis, en las plazas, en el mercado, o, en los usuarios, porque, mira, va a ser el mejor informador. Y prevenirles también, a las personas, a las encuestas, si dicen, ay, si no sirve, es un taxi, pero, ni me fijé, qué número era. Y estarles mencionando. Mencionarle. Las personas, fíjense, qué taxi es, y si no reciben una buena atención, pueden reportarlo, a la tele, o sea, que nos den un teléfono, para poder tener los reportes, y así nosotros, ir descartando también, a los taxistas, que en un expuesto, en un test, si por día, sí, pero mejor, te puedes negar, primero. Bueno, entonces nosotros, de afuera, para ver, tú puedes hacer un protocolo, de autoayuda, de observe lo que se sube, qué pasa desde aquello, qué pasa con todo. Sí. Esto es una cosa, lo que pasa con el teléfono, que es el teléfono. Yo creo que, antes de la plática, la idea de Dios del Carmen, es la más acertada. O sea, la plática para los taxistas, es excelente, pero nosotros tenemos que hacer, una campaña de credición. Antes de, si pasó esto, ok, también, pero sobre todo, prevención. Antes de subirte, tómale foto, todo el mundo trae celulares. Tómale foto, a qué placa se hace todo. Y a dónde sale, dónde vas. O sea, tenemos que, ya, porque debe de ser, si sabes qué pasa, está comprobado, que además, te le acercas a una persona, la intimidas, y eso, la instrumento. Y si ellos, están trabajando en los juditos, por decirles, no hay quien observa su trabajo. De esta forma, pues pueden suceder cosas, que pueden ser aisladas, y que no tienen que conducir en ningún lado. Pero cuando solo observabas de cerca, si no es por un instituto, dispuestas en observación para el oficio de él, ya no lo mismo. Y que ellos también, los taxis de nosotros, van a ser beneficiados. Desde el momento en que le damos, estamos dando la atención, de la plática y todo, la gente va a decir, ok, prefiero tomar el taxi de la plaza, que ya está con los datos, como debe ser, de los taxis, de nosotros, de los hepatitenses, está registrado, trae su mercanonía, o sea, y empiezas a generar, también la confianza del ciudadano, de tomar el taxi adecuado. Yo voy a cerrar en un proyecto positivo. Si bien es cierto, estáis seguro, la pregunta es, nada más un tema de negocio, de mujeres, o bien, porque ya estamos viendo más elementos, como temas de reacciones, y acciones, cuando ya pasó el... no sé, entonces, no sé cuándo las prácticas van a enfocadas, nada más la legislación, es un tema de negocio, como tú dices, o también viene a dar otros elementos, como la intervención, este, ¿quién las va a dar? Todo eso. Este, la primera práctica, ¿cuántas horas? Sí, la primera práctica que dije, el 25 de noviembre, esa es de no modo que se tiene que dar, porque es para el... pues es el día internacional, entonces, esa práctica se va a llamar, el abierto sí tiene salida, entonces, ahí se debe invitar, porque ahí se va a empezar, precisamente, a decir, ¿cómo se, cómo se radica la violencia? Empezando con parar el abuso. Entonces, por eso queremos que ahí, el tratamiento de los taxistas, no se hace cuenta, no es ya una práctica directamente para los taxistas, es en general. La primera práctica del 25 de noviembre, es en general, para empezar a ver, y ver que resulta, ¿en qué respuesta tenemos por ejemplo de los taxistas? Sí, me decía, no hay algo para que la respuesta, sí, 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 el tema, ya lo daría, crucero, crucero, porque, pues, alocamos, y el presupuesto no tenemos, y es, ella no va a cobrar, porque ya no trabaja con nosotros, pero, este, pero tiene el tema, muy fresco. ¿Y los pasos ya tenía programas? No, porque ella está abajo, no, ella tiene una capacidad, tiene una capacidad, para dar las conferencias, muy atractivas, de la disciplina, entonces 25, ni el 24, después, era lo de, lo de, la disciplina, sí, exacto, pero, por eso mismo, o sea, yo le decía, conchita, es que, no es una, la justicia no es como para subirla, ni a, ni a, ni a, ni a, ni a, la justicia no es como para, no es como para, para ver si teníamos el apoyo, de que tú, nos apoyas a todos los taxistas, de que trabajan juntos, para que, no es lo que se, pero no se, que ya pasó, lo que era, de lo que se trataba el tema, y para poder haber, y también, recibirla del, o sea, cualquier, este, idea que traiga, cualquier cosa, yo la, la junto, y porque, vemos. Yo quiero decir algo, que no se confundan, que, que estamos hablando de los taxistas, estamos hablando de la acción y a dos, ¿sí? Porque, porque, porque yo, mi respeto es para los taxistas, este, nunca me ha pasado nada, mi mamá fue dos, cuatro taxistas al día, y nunca le pasó nada, entonces, estamos hablando, de esa persona, que no debe de estar en un taxista, únicamente, ¿verdad? Porque no vamos a, a denunciar un trabajo, tan digno, tan útil, y que muchas veces, pues ya son nuestros conocidos, o sea, entonces, más bien de las personas, que no deben de estar en un taxista. Así es. Sí, sobre todo, eso nos queda claro, o sea, vamos a trabajar, para apoyar a nuestra gente, sobre todo, y para que todavía no se logran, la gente se sienta segura, y no nada más el holograma, lo vamos a repartir como tarjetitas, eso es lo que tiene que quedar sacado, es lo que es lo que es, un proyecto, donde, se está tomando, todo, a lo mejor eso nos va a llevar hasta el dinero, y el dinero empezará a dar los, los, y a lo mejor, y también, ver, si el taxista no tiene ninguna queja, determinada en el año, o sea, que no hubo ninguna queja, donde vamos a poner el taxe seguro, y poner un teléfono, ¿es el teléfono que no vamos a recar? eso tengo, eso hay que, eso hay que, eso es, se tiene que estar ya con él, si, no sabe, muy bien, y abonando lo de la rechidora, donde se habla, es, efectivamente, no se atanzar, no, 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 es como cuando dicen, en el cuento de, capelucita roja y los dedos, el malo es el lodo, porque la historia está apuntada, por lo que siempre hay dos partes, o más en una historia, ¿qué tal cuando ellos han sido niñeros, muchas muchachas que no están en condiciones, exactamente, y la comunicación social, que te apoye con el diseño, es más, incluso algo, porque llama, hasta mala atención, ¿con el color rosa, algo que tenemos? Sí, 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 yo pensaba con unos hologramas, a eso, y eso también, te gustaría explicar, qué es, bueno, entonces, hay nada más, pero aquí, una cosa, en lo de los hologramas y eso, estábamos viendo, si se podía, pues, pedir patrocinio, o, si se paga directamente, las partidas que tengo yo, para los partidos. Yo creo que es de tus partidas, mía, el patrocinio, tú me lo platicaste, pues sí, sabemos que tenemos poco dinero, pero, el taxi, al andar haciendo el patrocinio, te va a pedir que le tengas, su, este, su comercial, y entonces, ya no es nuestro objetivo, el comercial, no es nuestro objetivo, nuestro objetivo, es la seguridad de la gente, yo creo que aquí sí, que tanto nos puede salir, y lo que nos salga, creo que es, más valioso, y más serio, es decir, tengo esta cartonomía, que la está dando el ayuntamiento, porque estoy preparándome, y porque soy gente de confianza, a poner un patrocinio de alguien, que probablemente, no sea rebeldivo, claramente, no, lo que quieren es que pongamos un patrocinio, si, entonces, yo creo que, no, chale, gracias, si, que es, el punto, lo que es lo que es, la falta de responsabilidad, el tema de, el taxi segundo, es un tema de claridad, que afortunadamente, es que no tenemos un problema, como lo tenemos nosotros, y esa es la palabra, para la medición, para tener un futuro, para tener un futuro, para tener un futuro, y esa es la verdad, que se puede hablar, con un trato, y pues la, no hay coca, 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 que son bien vistos, pero en la ciudad, todos los conocemos, pero precisamente lo afecta a nuestro pueblo. Ese sería el tema, es prevenir y sobre todo apoyarnos, yo sigo insistiendo, apoyarnos a nuestra gente, la gente de Fuerza, a lo mejor viene con otros plataformas, ¿no? A ver, quien esté de acuerdo en implementar taxis seguros en nuestro municipio, por favor de levantarlo. Entonces pasamos al punto número 4, que es el acuerdo legislativo número 652, diagonal 62, diagonal 19, emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, a través del cual se exhorta al municipio para que se refuerzen las políticas públicas para sancionar y evitar el acoso sexual laboral y acoso en razón de género de la gestión. Bueno, este es un exhorto que nos hacen de gobierno del Estado, nos están invitando del Congreso, perdón, a que lo llevemos a cargo. Y yo quisiera que aquí, en el Instituto de la Mujer, tome las riendas y que la gente de nuestro H. Jalisco se sienta protegida por nuestro propio, este, con nuestra dirección del Instituto de la Mujer. ¿Por qué? Porque no podemos hacer a un lado al Instituto de la Mujer cuando nosotros nos estamos promoviendo. Entonces aquí es pedirle a nuestra directora del Instituto que haga un proyecto específico para proteger y erradicar a nuestras mujeres del municipio. ¿Para qué? No, no erradicar las aigas, perdón, ¿eh? les aburre, les arca y necesitamos hacerlo de manera, algo más dinámico dentro de sus actividades o al no sé, hay que ver con que ya no ya no quieren ya no quieren, sabes que hubo una saturación del tema, entonces creo que no está sintiendo al contrario ellas mismas están bloqueando el día de esto tú lo viste en la respuesta entonces sin que otra forma de llegar y que se sientan seguros con el tema si, que no, por ejemplo en la transversalía de una más una conferencia y las más buenas mesas de trabajo, talleres pero, o sea, fue saturado si, pero el problema hay que ver ahí lo que, por lo que saturamos tantito fue por el tiempo que teníamos yo para el día 30 de este mes tengo que saturar lo que se aprobó porque salió muy mal o sea, salió muy tarde el dinero que nos mandaron de mujeres y es que teníamos que tener, yo para el día 30 de este mes tengo que tener cerrado todo entonces ahorita ya los psicólogos y todos que hicieron las pláticas están haciendo el programa completo para mandar a mujeres y para poder justificar el dinero que estamos haciendo ok yo creo que yo creo que porque el contacto es lo que acabamos de probar que nos va a dar como bien no mucho porque aquí nos va a dar más que nada dentro interno ¿eh? esto es la violencia esto es interno lo que nos manda el congresor es la violencia ajá entonces no es tanto así pero aquí sí tenemos que hacer algo implementar algo pero como vamos a trabajarlo y ellos decidan cómo se trabaja en el mercado ¿puedes estar de acuerdo? sí ¿y te quedaste con algo que ibas a decir? pues sí porque a mí a veces se me hace tan ¿cómo te diré? estamos tan acostumbrados a un lenguaje este de aquí para allá y de allá para acá de forma indistinta que nomás defender a la pura mujer se me hace como que es que aquí habla de la coser acoso aunque es decir es el exorcio específico sabemos que hay que no debemos de de a vos o a nadie así que no ha vivido a vos también de la aquí sí entiendo eso pero yo creo que la tamaña es como la conciencia de no acosar y si eres mujer te atas o sea el cierto es que es cierto y si eres hombre también sí por eso es el problema de nuestro lenguaje porque a veces no se dan ya que si es un piropo es una acosabilidad antes de ser un piropo ahora no es acosabilidad no es cierto acosabilidad no es 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 acosabilidad pero bueno pero no es que están no es acosabilidad pero si no entonces quiere decir que tanto de no no es acosabilidad aquí sí si es que no lo es de los cohesivos y lo vemos y lo vemos y después sí hay este la verdad algunos trabajadores también hombres y en todos los niveles lo vemos en presidencia y lo vemos en la calle donde terminan los hombres allá atrás entonces me refiero a acoso y lo vimos en las pláticas ya tuvimos unas pláticas anteriores y lo hablamos o sea el acoso es de los dos sí sí bueno ¿están a favor que se le tú me da a los dos sí 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 muy bien entonces pasamos al punto número 5 que son puntos varios entonces ¿cuál es que llegó una invitación o ¿cuál? 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 llegó a mi nombre pero es para la promisión de derechos humanos el día 16 de diciembre es la invitación para proponer al término del tratamiento llevar a cabo la sesión solemne que resulte en la gran importancia de los derechos humanos no me he puesto en comunicación con con Carlos Fernando Martín que es de la Comisión de los derechos humanos entonces ya para no citarlos a ustedes yo nada más me gustaría que estén de acuerdo en que se va a hacer la sesión solemne y ya nada más me pongo de acuerdo con la presidenta que debe estar en su con su itinerario para ver qué día se puede realizar porque si no nos invito a volver a citar en 8 días y la verdad siento que luego los acto por una cosa nada más ¿no? todos tenemos muchas cosas que hacer entonces vamos dando de actividad nada más para que queden de que vamos a tener como sectorario siempre pero falta ver con la presidenta que sea la fecha para para poner en el pleno la sesión solemne ¿están de acuerdo? que lo voy a hallar más con ella y lo para la ejecución entonces pasamos al punto número 6 que es la plantura siempre las perdón alguien más viene al punto varios yo siendo las 10 10 de la mañana damos por terminada nuestra comisión muchas gracias por su asistencia y esperemos trabajar muy bien a la mano para que todos vivan con la sucesión gracias